ahora sí vamos a iniciar el webinar buenos días a todos mi nombre es javier mosnac soy el director regional de altay para américa latina y caribe me acompaña el ingeniero felipe sarta es el manager regional de preventa para la misma región quiero darles a todos una cordial bienvenida a este webinar vemos una gran cantidad de gente registrada y participando lo cual nos gustaría agradecer sinceramente por la participación y por el interés en nuestras soluciones en este webinar expondremos los conceptos básicos de la tecnología en mi humaimo enmarcándola en un proceso de devolución del estándar o de los estándares mencionaremos sus diferencias con la tecnología de su maimo y sus principales obviamente ventajas y beneficios si bien felipe va a explicar estos conceptos desde el punto de vista técnico para no aburrir no lo haremos en demasiada profundidad aquellos participantes que no sean técnicos bueno les pedimos disculpas anticipadas de todas maneras si bien tenemos previsto una sesión de preguntas y respuestas al final ustedes podrán interrumpir en cualquier momento bajo la plataforma haciendo consultas las cuales responderemos con gusto luego nos enfocaremos directamente en presentarles la nueva familia de productos a x 500 de altay sus modelos características las consideraciones de licenciamiento en las plataformas de gestión de altay y una revisión de aplicaciones típicas obviamente mostraremos las principales ventajas de esta nueva familia de productos respecto a productos del mismo segmento que poseen otros fabricantes bueno y ahora sí sin más preámbulo los dejo con el ingeniero felipe sarta gracias javier bueno buenos días entonces iniciamos la agenda de este webinar consta de seis puntos como lo mencionó javier empezando con la evolución del estándar hasta hacer el lanzamiento y anuncio de próximos lanzamientos ok hablando de la evolución del estándar 802 11 acá presentamos en este slide el proceso de evolución desde el punto de vista del fabricante cualcom fabricante de chipsets acá entonces vemos que hablando ya del estándar 802 11 ac estuvo y lo dividieron en dos partes en dos versiones o como lo llamaron waves el wave la versión inicial hacia 2014 2015 seguía siendo tecnología single user maimo y ya hacia mediados de 2015 2016 realmente esto pues hablando del estándar porque sabemos que en el mercado siempre toma un tiempo más el wave 2 para 2016 y 2017 coincide con lo que con esta presentación y lanzamiento del producto que vamos a hacer entonces acá mostramos ese proceso de evolución del estándar desde la primera versión del 802 11 ac estamos en este del medio actualmente el mercado de wifi estará acá en el el 802 11 ac web 2 donde introduce el concepto de multi user maimo pero solamente para el downlink eso significa que vendrá un próximo release que ya lo van a llamar es 802 11 ax y es un multi user maimo pero también para el app link bueno acá donde estamos vamos a presentar es para el downlink el multi user maimo ok y de ahí para abajo pues algunos otros avances que han estado en paralelo en el proceso de evolución del estándar 802.11 entonces así está hasta el momento ok continuando presentamos las diferencias entre el 802.11 ac en sus dos versiones como el 802.11 ac tuvo tantas nuevas funcionalidades lo dividieron en esas dos versiones para no hacer esperar el mercado pues sabemos que el mercado de wifi ha crecido mucho casi que casi que ya hay más dispositivos wifi que habitantes en la tierra entonces fue importante dividirlo una característica común ambos operando en la banda de 5 gigahertz ya lo vamos a ver con respecto a las velocidades la primera versión soportaba velocidades de hasta 1.3 gigas tal como lo hace el equipo alta y a 3 mientras que el wave 2 ya nos va a permitir tener unas velocidades superiores estamos hablando de hasta 2.34 con respecto a la canalización en el wave 2 también soporta 80 o también 80 más 80 o 160 megahertz es decir acá la portadora va a permitir una portadora mayor realmente muy superior a como inició el wifi con 20 megahertz ya estamos aquí hablando de 160 otra diferencia del wave 2 permite hasta 4 streams espaciales ok y quizás la principal diferencia es que soporta multi user mime el concepto de mu mime es decir mu mime hace parte de un estándar 8211 ac wave 2 estándar 821 ac wave 2 como tal el estándar es ese 821 ac wave 2 entonces aquí están las principales diferencias ya hablando un poco de sus diferencias contra la versión anterior el 802.11 bueno pues además de soportar más streams espaciales que solamente funciona funciona en la banda de 5 gigahertz vemos que el 802.11 ac no está para 2.4 ok y con respecto a la modulación una modulación de 256 qa m entonces acá las principales características de la AC en comparación con el 802.11n, que hoy en día es el que más se ha difundido en el mercado. Entonces, la pregunta típica es ¿por qué el AC solamente opera en 5 GHz? Seguramente la mayoría lo sabe, pero para repasar un poco, sabemos que en 2.4 el espectro está más limitado. Aquí en la parte superior vemos una portadora de 20 MHz, HT20 de High Throughput, y vemos una de 40 MHz. Entonces, imagínense que una de 80 simplemente, o de 160, no cabría acá en el espectro de 2.4. No hay forma de meter 160 o un 80 más 80. Entonces, esa es quizás la principal razón por la cual no está en la banda de 2.4 GHz. En la banda de 5 GHz, como vemos en la parte inferior, hay mucho más espectro. De hecho, acá, esta portadora que está desde 40, vemos que tiene mucho, mucho más espectro. Tanto así que sabemos que hoy en día hay operadores móviles que han sido interesados en esta banda de frecuencia. Ok. Entonces, cuando hablamos de la banda de 5 GHz, tenemos que tener en cuenta la disponibilidad en cada país. Por lo general, en nuestra región, utilizamos dominios de regulación de Estados Unidos, la FCC o Europa con ETSI. En general, no hay tantas restricciones acá en Latinoamérica, pero pues acá simplemente uno cuando va a hacer un despliegue se fija si la banda está disponible. Porque en algunos casos es utilizada para radares, entonces hay que habilitar la funcionalidad de DFC. Entonces, vemos que el único rango de frecuencias que soportaría el 160 directo es este, porque tiene un ancho espectral de 180 MHz. Para los demás rangos, tocaría utilizar un 80 más 80, es decir, utilizar una parte de una, otra parte de otra, para conseguir los 160 MHz. Entonces, eso con respecto a la disponibilidad. Ya hablando de la multiplexación, o lo que incorporó, esto fue incorporado en el 802.11n, el concepto de MIMO. Simplemente le decíamos MIMO hasta hace un tiempo, ya hoy en día toca decirle single user MIMO. La multiplexación espacial lo que permite es que, utilizando por lo menos dos antenas, podamos enviar al mismo dispositivo más de un stream espacial. Es decir, cada una de las antenas, acá vemos en el transmisor, es capaz de enviarle un stream al receptor. Eso hace que se aumente la capacidad, la velocidad, para cuando el receptor soporta también esa misma cantidad de streams. Sabemos que la mayoría de los smartphones soportan solo un stream espacial. Eso significa que, en esos casos, va a estar acotado a la capacidad máxima del receptor. Y si se llegara a enviar otro stream, sería simplemente para aumentar el SNR, para intentar aumentar esa relación de señal a ruido. Pero, bueno, resumiendo un poco, hasta el SU MIMO, esta era la multiplexación espacial. Todos los streams irían, acá en este caso, a un dispositivo a la vez. El aumento de los streams espaciales, o con los siglas SS, dijimos que permite aumentar la capacidad, aumenta el throughput, porque se aumenta el data rate. Entonces, acá en este slide mostramos simplemente, bueno, acá en la segunda columna, vemos los streams espaciales. Vemos que acá está para un stream espacial, entonces, con determinadas velocidades, y ya luego con dos streams espaciales. Eso significa que, en la media que le enviemos, y el receptor sea capaz de leer más streams espaciales, va a aumentar el data rate. Acá, para el ejemplo, tomamos estos índices de 8 para un stream, y para dos streams espaciales, lo que conocemos como el MCS index. Hablando del color azul celeste, que corresponde a el estándar 811 AC, que es del cual estamos hablando en este webinar. Entonces, simplemente recordemos estos valores para un ejemplo que vamos a mostrar más adelante. Entonces, este valor de 351 y 700 megabit por segundo de data rate. Ok, entonces, acá continuamos. Ese acceso al medio, hasta el SU-MIMO, se daba utilizando una técnica de acceso al medio que es conocida como CSMACA, o prevención de colisión. Bueno, básicamente, lo que permite es que se eviten colisiones, y la forma en que lo hace es censando si el canal está disponible, y si no está disponible, espera un tiempo de backoff aleatorio. Entonces, significa que si hay un usuario transmitiendo, el otro tiene que esperar por un tiempo aleatorio, hasta que se dé cuenta que ya el canal está libre. Después de que verifica que el canal está disponible, transmite los datos, y ahí termina su proceso de transmisión. Pero esto ocurre para cada uno de los usuarios Wi-Fi en SU-MIMO. Un usuario a la vez, esto porque está basado en la técnica de acceso al medio LBT, de escuchar antes de hablar, y es capaz de censar hasta menos 82, incluso, como vemos en los catálogos de Altai, hasta menos 90 decibeles de VMs de señal. Entonces, es capaz de escuchar señales que están incluso muy alejadas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá hacemos ya la introducción a la tecnología Multi-User MIMO, que hace parte del 811a Web2. Entonces, básicamente, lo que hace es tener la capacidad de enviar un stream a cada uno de los clientes, es decir, ya no un solo usuario hablando a la vez, sino la capacidad de enviarle una conexión a más de un dispositivo. Entonces, por eso, Multi-User MIMO. Acá lo vemos en este slide. El transmisor es un MIMO 2x2 con dos streams espaciales. Hay dos receptores que son uno por uno. En realidad, es la mayoría de los dispositivos móviles, smartphones. Es más, casi todo dispositivo, incluso laptops, viene preconfigurado para soportar un stream espacial. Bueno, entonces, con base a eso es que el Multi-User MIMO es capaz de conectar varios dispositivos. En este caso, un 2x2 con dos streams espaciales es capaz de conectar a dos usuarios uno por uno. ¿Ok? Y a cada uno, pues, le está enviando su transmisión. En este slide vemos un poco mejor en qué mejora es el hecho de transmitir a varios usuarios a la vez. Entonces, en una red de CU-MIMO, como está en la parte superior, para cuatro clientes Wi-Fi, smartphones, la mayoría son de un stream espacial, cada uno de los clientes se conecta en un slot de tiempo. Acabamos, aquí vemos que transmite el cliente 1, luego el 2, hasta el 4, pero en ese 1-MIMO transmite uno a la vez. Entonces, ¿qué ocurre con el Multi-User MIMO? Se crean grupos. En este caso, como es un Multi-User MIMO de 2x2, conecta dos dispositivos, cliente 1 y cliente 2, y luego cliente 3 y cliente 4 al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que tienen tiempo libre para conectar a otros clientes Wi-Fi. Incluso clientes que sean de modulación baja, porque como no se está compartiendo el tiempo en el aire, va a tener más tiempo libre, incluso para soportar clientes legacy, que tienen un bajo data red. Entonces, este es uno de los beneficios del Multi-User MIMO. A permitir atender más clientes, o tener más tiempo disponible para atender clientes en el downlink. Como vemos, el Multi-User MIMO, por el momento, solo es en downlink. Hablando de capacidad, entonces, si hubiesen dos usuarios modulando AMCS8 con un stream espacial, entonces, en una red de CEU MIMO, ellos compartirían esa capacidad. Entonces, aquí vemos que se les reduciría como a la mitad, mientras que si tienen la capacidad de estar en una red Multi-User MIMO, van a tener una mayor capacidad, porque pueden utilizar esos dos streams espaciales. El Access Point es capaz de enviarle a cada uno de esos dos usuarios a la vez con toda la capacidad del Access Point. Entonces, no solo va a tener más tiempo en el aire, sino que los clientes van a tener una mayor capacidad. En otras palabras, los Access Point Single-User MIMO, pues, lo que hacen es que conectan un usuario a la vez, los otros esperan. Por supuesto, esto es casi imperceptible. Uno, en la práctica, esto solamente lo nota con aplicaciones en tiempo real, voz IP, cámaras o con muchos usuarios. De resto, es casi imperceptible. No significa que el Multi-User MIMO va a ser lo único que se va a utilizar en adelante. El Single-User MIMO va a seguir presente. Pero, al utilizar el Multi-User MIMO, varios usuarios van a tener la capacidad de hablar al mismo tiempo. Entonces, hay aplicaciones en las que sería muy apropiado disponer de un equipo de estos. Acá estamos asumiendo que todos los usuarios son de un stream espacial. Si fueran de dos, bueno, ahí ya sí conecta solo uno. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas del Multi-User MIMO? Un mayor throughput con una menor latencia, porque no se está compartiendo el tiempo en el aire. Permite conectar múltiples usuarios. Hay un mayor tráfico en la red, porque lo mismo, hay un mayor throughput, menor latencia, más disponibilidad para conectar otros usuarios. No se está compartiendo ese tiempo en el aire. Porque las redes están más libres, incluso para clientes legacy. Y algo muy importante para todos los que se conectan con un smartphone, que sabemos que el dolor de cabeza que se le acaba a uno la batería. Entonces, al tener que esperar menos tiempo para poder transmitir, la batería se va a gastar menos. Entonces, eso es una ventaja muy importante del MUMIMO. Un ahorro en la batería del equipo cliente, porque va a tener que esperar menos tiempo. Ok. Hablando de el lanzamiento directamente de nuevos productos. Entonces, acá estamos introduciendo la nueva serie AX500, Altai AX500, posicionada en la microcobertura de Altai. Sabemos que Altai maneja tres gamas de cobertura. Este equipo lo posicionamos en el microcelda, en el rango de microcelda, donde están los A2, donde están los A3. Ese es su posicionamiento. Entonces, es un rango medio de cobertura. Ok. Hablando un poco de la evolución de los productos Altai hasta este lanzamiento, recordemos que, bueno, teníamos los equipos AVG hasta, bueno, antes del 2014. Hacia 2014, aproximadamente, estuvo el primer producto 811N de gran cobertura. Aquí, pues, ya tenía el concepto de MIMO, porque el N venía con MIMO. Hacia el 2015, tuvimos el primer equipo AC del primer release del 811AC, el WebOne. Es un equipo single user MIMO, 3x3 con 3 streams espaciales. Es la familia A3. Hoy en día, lo que estamos lanzando es un equipo multi-user MIMO de 2x2 con 2 streams espaciales. Es toda una familia de equipos, es decir, no es solo un producto, sino es toda una familia de equipos. Y son equipos outdoor. Sabemos que Altai es líder en el mercado en soluciones outdoor. Entonces, de acuerdo con eso, en los primeros productos, normalmente que se lanza el Tizen, son outdoor. Pero aquí, como vemos, un poco más a la derecha, en los siguientes lanzamientos que vamos a tener, está el primer producto 811AC de Wave 2. Indoor se va a llamar el ix700. Va a ser un MIMO 4x4. Ok. Entonces, esta ha sido la evolución hasta llegar a esta nueva serie de productos AX500. La familia AX500 Outdoor trae dentro de su diseño Smart Antena. Es decir, maneja el mismo concepto que, en ese sentido, que un A8 de una antena inteligente. Viene disponible en tres versiones, tres modelos, para el AX500X. Sabemos que el AX en Altai es de antena externa, es conectorizado. El S de antena integrada, 120 grados. Y el T, una antena omnidireccional embebida. Son equipos IP68. Entonces, también es algo nuevo. Son equipos muy robustos, no solamente en su diseño. Es decir, no solamente en la conexión, sino también en las condiciones ambientales, los rangos de temperatura. Son equipos dual band. Y, bueno, como hablamos, el AC solamente está en 5 GHz. El 2.4, pues, también trae unas mejoras. También trae Smart Antena. Pero, ya sabemos que el AC es solo en 5 GHz. Los diferenciadores de la serie AX500, además del multi-user MIMO y antenas adaptativas, es que mantienen la tecnología AirFi de Altai. Entonces, si al MIMO le sumamos ahora una optimización de throughput por AirFi, el rendimiento va a ser muy superior. Es soportado por las diferentes plataformas de gestión actuales, como el Altai Care, la nube o el servidor local. El nuevo equipo controlador que va a lanzar Altai, el Altai Gate. Ok, entonces, eso hace parte de los diferenciadores. Hablando un poco de la Smart Antena. Acá vemos dos ejemplos para el omnidireccional en la izquierda y el sectorial en la derecha. Entonces, vemos que tiene múltiples antenas, un arreglo de antenas. Sabemos que eso es usual en Altai. Y utilizando los algoritmos de mitigación adaptativa e interferencia, le permite llegar más lejos. Pero es algo, como siempre lo ha hecho Altai, manejar una gran cobertura. Acá el reto fue mayor porque es una portadora mayor. Estamos hablando cada vez de mayores capacidades. Entonces, el reto y el diferenciador de Altai es llevar esas grandes portadoras a gran velocidad a mayor distancia. Ok. Aquí vemos un poco del Smart Antena en acción. Entonces, acá está adaptándose, identificando la orientación en tiempo real del cliente. Eso le permite mejorar la conexión en ese sentido. Y esto es característico de un equipo Carrier Class, una solución Wi-Fi muy robusta que va a generar menos interferencia incluso a clientes y a PES vecinos. Eso significa que no solo conecta más a los usuarios, sino también contamina menos el espectro. Una de las ventajas que tiene la familia AX500 es su polarización dual, lo cual le permite conectar mejor un usuario independientemente de la posición de la antena del receptor. Entonces, bien sea que esté vertical o horizontal, va a tener la capacidad de recibir mejor esa señal y reconstruirla para mejorar el rendimiento. Bueno, la tecnología ARFAE, ya la hemos hablado anteriormente en otros cursos y webinars. Sabemos que es una optimización de throughput por un control de tiempo en el aire, lo cual puede mejorar hasta tres veces el desempeño. Entonces, es muy importante para cuando tenemos clientes, sobre todo clientes de bajo data red, poder administrar ese tiempo en el aire. Las opciones de despliegue del AX500 son, bueno, es flexible en ese sentido porque puede conectarse a un Altai Care en la nube, al Altai Care on-premises en un servidor local. Y, bueno, conectado al nuevo Altai Gate, vamos a estar hablando en los próximos lanzamientos. Entonces, todas las opciones de despliegue de Altai las soportan. Con respecto al consumo de créditos de Altai Care, al posicionarse igual que los equipos de rango medio, outdoor, consume la misma cantidad de créditos que una 3EI. ¿Ok? Entonces, eso con respecto al Altai Care Cloud, son ocho créditos por día. Y, para el on-premises, servidor local, serían ocho NS. Entonces, acá para poder hacer los cálculos de las licencias. Sabemos que el on-premises es un licenciamiento vitalicio, a diferencia del Altai Care Cloud, que es un consumo de créditos por día. Bueno, hablando del posicionamiento con respecto a los competidores, además del Smart Antena, sabemos que Altai ha logrado llevar ese concepto de Smart Antena a lo outdoor. y garantizar una gran cobertura, generando patrones direccionales que hacen que la señal sea de una mayor calidad, reduciendo interferencia. Entonces, pues, ahí Altai es líder en ese segmento. Con respecto ya al rendimiento de la señal de radiofrecuencia, pues, los equipos de esta familia también manejan una buena potencia de transmisión. Por supuesto, basado en los estándares, con base a los estándares internacionales, no se excede la potencia, pero si tenemos la capacidad de utilizar la máxima potencia permitida, eso nos va a permitir tener una mínima cantidad de equipos por kilómetro cuadrado, reduciendo los costos de implementación. Y la durabilidad es un equipo IP68. Eso significa que va a soportar condiciones extremas de operación. Justamente en línea con el mercado al que Altai le apunta, soluciones como Wi-Fi, donde el cliente es más exigente. Ok. Eso frente a los competidores. Hablando un poco de los casos de aplicación. Bueno, aquí los casos de aplicación, por supuesto que pueden ser todos, porque es un equipo de rango medio que sabemos que se puede utilizar en lugares públicos. Muchos de los proyectos de gobierno utilizan despliegues Wi-Fi en parques, en plazas, en muchos casos se ha solicitado antena omnidireccional en las dos bandas. Entonces es muy apropiado para esos lugares públicos, para universidades, los equipos que son sectoriales, para brindar una mayor capacidad de conexión. En bodegas, sabemos que en las bodegas es muy importante utilizar una smart antena, porque hay bloqueo de señal por los racks donde están los productos. Y para los operadores, los hotspots, Wi-Fi públicos, que implementan para aumentar el número de conexiones incluso de clientes que no son de su base de datos. Es decir, todo lo que es venta de acceso por tarjetas, crash card. Y en Smart Cities, es un equipo que tiene una gran cobertura. Nos va a permitir hacer implementaciones de internet las cosas, conectar múltiples usuarios a la vez. Para videovigilancia, pues es muy apropiado, porque tenemos la capacidad de conectar a más de un dispositivo a la vez. Eso es muy importante para aplicaciones en tiempo real, tales como Voz IP o soluciones de CCTV. Entonces, las aplicaciones son muy variadas. Acá mostramos solo algunos ejemplos. Tenemos el equipo AX500 instalado en un parque con cobertura omnidireccional en las dos bandas, dando cobertura en 2, 4 y 5 GHz. Este es un requerimiento muy común en todos los proyectos de gobierno en nuestra región. Y un equipo como el AX500T, dando una cobertura omnidireccional, lo mismo en 2, 4 y 5 GHz, con sus antenas embebidas. Acá mostramos el equipo sectorial, conectando un equipo AX500, que puede ser un S, por ejemplo, o cualquiera de los otros, y conectando al mismo tiempo un equipo C1AN. Entonces, la cobertura es flexible. Al AX500X le podemos conectar cualquier antena. Entonces, bien sea direccional incluso, o antenas omnidireccionales. Mientras que ya los otros con antena integrada, bien sea para enfocarse en una sola dirección, o para una cobertura omnidireccional. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es mostrar la evolución del estándar, pasando por el AVG, el N, que incorporó el concepto de MIMO, hoy en día SU MIMO, hasta llegar al AC-Wave 2, donde está la tecnología multi-user MIMO, y acá el producto de Altai, o la familia del producto de Altai es la familia AX500 y la próxima AX700. Con múltiples opciones de implementación, en realidad es muy variado, dentro del rango medio de cobertura. La disponibilidad del equipo, seguramente es una de las preguntas, vamos a empezar a leer, pero algunas de las preguntas, hay bastantes, pero vamos a leer algunas. El equipo, bueno, una de las preguntas que veo es, si el equipo AX500 va a sustituir a los A2 y los A3, la respuesta es no. El equipo AX500 no va a sustituir, hay varias razones por las cuales no va a pasar. Por un lado, hasta que el mercado se adapte 100% a la tecnología multi-user MIMO, es más, el MUMIMO en el AppLink todavía no está disponible, entonces al MUMIMO todavía le falta un desarrollo en ese sentido. Esa es una de las razones, otra de las razones es que el 800-211-AC, solamente está en 5 GHz, entonces en 2.4 simplemente los equipos A2-A3 siguen siendo completamente funcionales, no a reemplazo. Hay aplicaciones en las cuales los equipos A2 son muy apropiados, porque, o los mismos A3 son muy apropiados por su diseño de antena. El equipo A3I tiene unos 12-13 debis de ganancia, es un equipo de gran cobertura. El A2 es un equipo muy competitivo en precios también. Bueno, en realidad el plan de Altai no es sustituirlos. Ok, algunas otras de las preguntas, con respecto a la disponibilidad, disponibilidad de muestras va a estar en agosto, para eso se pueden poner en contacto directamente con su mayorista, y muestras comerciales, y bueno, y ya equipos comerciales, o ya disponibles, para octubre. Ahorita Javier nos va a complementar un poco en esta parte. Bueno, no sé Javier si quieres de una vez complementar. No, básicamente menciona lo mismo, las muestras, la idea es que los productos se puedan probar y mostrar, como están disponibles en agosto, y bueno, comercialmente tener productos ya disponibles para la venta en octubre. No sé, bueno, mencionaste los rangos, el rango de equipo, son equipos de gama media, digamos, entonces está, digamos, desde el punto de vista de precios, es un rango similar a los A3I, tal vez un poquito más arriba, muy poco, pero básicamente para que entiendan cuál es el posicionamiento, del producto. No, la idea, como dijo Felipe, no es reemplazar, no es que esto va a echar hacia, por tierra, digamos, los equipos que tenemos actualmente, sino que para ciertas aplicaciones, no nos olvidemos que esto es, la gran ventaja de estos equipos, está en la banda de 5 GHz, entonces, donde se requiera aumentar la capacidad, en el rango de 5 GHz, este es el producto, pero, no nos olvidemos que los productos A3I, los A2, tienen una muy buena relación precio-performance, y sobre todo, se utiliza muchísimo lo que es banda de 2.4, además de utilizar la banda de 5, obviamente. Bueno, básicamente eso, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, sí, bueno, la verdad es que hay bastantes preguntas, vamos a contestar más, y las demás, pues, las podemos aclarar por correo. Ok, con respecto al precio, es una de las preguntas, ¿en qué rango de precio va a estar? Bueno, es lo que decía recién, es el rango de precio, muy similar a la 3, a la línea 3 Audor, pues, los equipos, a la 3EI, básicamente, dependiendo del modelo, porque, bueno, en el caso de los A3, perdón, los AX500S y T, que ya vienen con la TNA Smart integrada, van a tener un precio un poquito más alto que la AX500X, que es el de el conectorizado. Pero más o menos, para que se den una, exactamente, yo estos días les voy a pasar la lista, pero digamos, básicamente para que tengan una relación de precio, va a estar, no va a estar en el rango de precio de la 8, ni en el rango de precio de los C1, C2, va a estar en el rango medio, tal vez, van a ser los más tope de línea, de la gama media de productos de Altai, que son los que llamamos micro cobertura. Repasando, la gama baja, son los que llamamos pico cobertura, o pequeña cobertura, gama media de A2 y A3, en este caso la AX500, lo que llamamos micro cobertura, en diferencia, a pesar de que es una cobertura grande, pero es en diferencia con el de macro cobertura, que es la serie 8, digamos, que otros competidores no tienen. Más o menos, para que tengan una idea, es el rango, vamos a estar en ese rango de precios, los que ya tengan la lista disponible. Sí, correcto. ¿Otra pregunta, Felipe? Sí, entonces hay otra pregunta, es de si tenemos ya un draft del catálogo, sí, el catálogo se los podemos compartir, incluso acá seguramente lo están viendo, ¿verdad? este es el catálogo, en el catálogo se van a incluir directamente los tres equipos, el ST y el X, una de las preguntas también era cuál es el rango, aquí están los rangos de cobertura, entonces, bueno, mostramos el rango y los data rates máximos, el X500 sectorial va a tener una cobertura de hasta un kilómetro con línea de vista en espacio abierto, ok, ya los X, el X, bueno, va a depender de la antena que utilicemos, de las antenas que, bueno, puede soportar cualquiera de las antenas que ustedes ya conocen de Altai, son conectores N, hembra, ok, entonces, pues en ese sentido ya pueden utilizar alguna de las otras antenas de Altai, sí, ok, entonces, bueno, vamos a ver, alguna otra, sí, perdón, es importante destacar que, que al nivel de precios que tienen los productos, que son muy similares al mismo segmento de productos de otros competidores, lo van a ver, las ganancias de antena de los productos de la X500 específicamente, es superior en un 100% en alguna de las bandas, en un 50% en la otra banda, respecto de estos competidores, lo cual hace que tengamos una mejor relación de cobertura, minimizando la cantidad de equipos por área, eso, digamos, en un proyecto global, hace que, digamos, el precio sea más económico de la solución completa, correcto. Sí, bueno, un par de preguntas más, bueno, algunas de las preguntas es, con respecto a, al Altai Gate, por lo que estaba en uno de los slides anteriores, de hecho, bueno, eso, eso lo vamos a mostrar acá, en, en los próximos lanzamientos, eh, dentro de los próximos lanzamientos, tenemos, entonces, el, el, ix700, un equipo indoor multi-user MIMO, 444, eh, ok, el equipo C1NI, es un equipo CP industrial, es muy apropiado para, todas esas aplicaciones que, manejan, estándar de Profinet, sabemos que es para automatización, es un equipo que se va a poder instalar, en rieles, de los típicos que se encuentran, en soluciones de automatización, y el Altai Gate, nuestra controladora en alamos, lómbrica, tipo appliance, también va a estar dentro de los próximos lanzamientos, muy próximos, de hecho, eh, en pocos días vamos a enviar la invitación, para, para ese webinar de, de Altai Gate. Sí, si bien, digamos, este, el Altai Care, también tiene funciones de control, y, el manejo de usuario, etcétera, muchos de los clientes han solicitado, tener una, o requieren, por preferencia, tener una appliance, y esta sería, la solución que estaríamos presentando. En cuanto al C1NI, es una versión, para los que ya conocen, la versión del C1XN, que es una versión conectorizada del C1N, es similar con un housing metálico, y con características de conector de alimentación, etcétera, más apropiado para los entornos industriales, como puede ser puertos, o fábricas, etcétera. Ese es la, el posicionamiento. Sí, correcto. con esto se complementa, ya totalmente, el portafolio, de Altai, y el Altai Care, aunque, pues bueno, ya se hizo el lanzamiento, ya lo que vamos a ver nuevo, en el Altai Care, es la, posibilidad de descargar los reportes, en formato CSV, para poder hacer, data analytics. Es una de las funcionalidades, que también vamos a estar anunciando, próximamente, en el Altai Care. Ok, entonces, vamos a ver, algún par de preguntas más. Ok, momento. Ah, bueno, esto también es con respecto, a disponibilidad. Es POE, sí, es un equipo que también es POE. También es su portal, conexión a, a un switch, hay una pregunta que dice, que si River o Boca. Bueno, listo. ¿Cómo? River en mi casa. Bueno, entonces, ya por tiempo, de acuerdo a lo que habíamos anunciado, vamos a terminar, se pueden poner en contacto, con nosotros. La carátula, por favor, en la primera, el primer slide. Ah, ok, el primero. Aquí también, ah, bueno, vamos a ir al, al primero. Bueno, y mientras tanto, de pronto nos da tiempo de, contestar un, una pregunta. No sé si se ve ahí el, ahí están los contactos, obviamente, mucha de la gente que está, registrada, y está participando del webinar, nos conoce, a los que no, están las, las direcciones de mail, para hacer consultas, Felipe les va a estar enviando, obviamente, la, la presentación, eh, el catálogo, que por ahí solicitaron, y si hay preguntas adicionales, bueno, bienvenidas, trataremos de responder lo más rápido posible, eh, y, bueno, no sé si había una pregunta más, decía, Felipe. Eh, no, no, en realidad, son similares a lo que, ya se ha hablado, eh, y un poco de los próximos productos, pero bueno, eso lo vamos a anunciar en, en próximos. Sí, iremos anunciando en, en las próximas, eh, semanas, días, este, una, eh, webinar, respecto de los productos que acabamos de mencionar, este, tanto el gateway, como los, los, los C1, NI, eh, para que tengan información, y las aplicaciones, características, etcétera. Eh, no sé si no hay más preguntas. No, pues hay una última que pregunta sobre, qué chipsets utiliza, bueno, Altai está utilizando Qualcomm. Entonces. básicamente la, la, lo que mencionó Felipe en uno de los slides, era justamente, eh, la, la tabla de evolución de Qualcomm. Nosotros estamos basados en, en chipset de Qualcomm, con lo cual, digamos, está hecho Exprofesio también para que vean cómo evoluciona Altai, de acuerdo a las evoluciones de los, de los, de los estándares y de los chipset disponibles en, eh, digamos, en esta, en esta marca. Bueno, básicamente. Ok, bueno, entonces muchas gracias a todos por asistir. Este webinar lo vamos también a subir al canal de Altai, así que, después, si no lo pudieron ver todo, ahí lo van a poder, ver y si requieren la presentación, también se las podemos compartir. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día. Bueno, muchísimas gracias por la presencia. Solo mencionarles que, bueno, tuvimos una asistencia, que superó por demás nuestras expectativas, así que les agradecemos, sinceramente, la presencia y, 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 Gracias por ver el video.